Bueno, recordemos que el año pasado, sí, a principios aproximadamente, Boris Johnson, su ministro de Economía de aquel entonces, que era Rigi Sunak, bueno, habrían sido multados junto con otras 30 personas. Esto por el Partygate, quiere decir, claro, que al parecer no cumplieron, ¿no? Con las restricciones que se estaban llevando a cabo durante la pandemia, durante el COVID-19. Esto salió a la luz y, claro, ellos pagaron estas multas que se les impusieron justamente después de haber roto. Las reglas. Ahora, ¿la novedad cuál es? Al parecer, el Parlamento, el Comité del Parlamento, dijeron, estuvieron hablando nuevamente sobre esta situación y dijeron que Boris Johnson los engañó deliberadamente, que engañó deliberadamente a la Cámara de los Comunes sobre este Partygate, las fiestas allí en la residencia de Downing Street, esto durante la pandemia. Llegamos a la conclusión de que cuando le dijo a la Cámara y a este Comité que se estaban cumpliendo las reglas y la orientación, su propio conocimiento era tal que deliberadamente engañó a la Cámara y a este Comité. Así lo señalaba entonces el informe del Comité de Privilegios de los Comunes que investigó el Partygate durante más de un año. Johnson, que estuvo al frente del gobierno, recordemos esto entre julio del 2019 y septiembre de 2022, anunció el viernes que abandonaba con efecto inmediato su escaño como diputado por la circunscripción inglesa, allí por considerar que el Comité le había dejado claro en una carta que se preparaba para expulsarle de la Cámara Baja. Tras conocerse nuestra conclusión alcanzada por el Comité, que además le sancionaba a una suspensión de 90 días, Boris Johnson ha emitido una carta de 1.700 palabras para impugnar la decisión del Comité.